las chicas de este equipo femenino, el Damikos, Damikok y Klingomen, todos juntos. ¿Por qué no se busca un pere Alberto? Porque está con un problema de... Sí. Yo le cuento que el olímpico Daniel Díaz es el bicampeón del Tour de San Luis y va a estar al frente de la formación local. La carrera se repartirá medio millón de pesos de premio. Eh, bien. Un numerito. Sí. ¿Tiene la bicicleta lista usted? Yo por medio palo se impediría con un triciclo. Hay un equipo masculino confirmado, de la mano de su líder, Laureano Rosas, estará presente. Ahí está. El conjunto de gremios por el deporte, también, otro equipo. Otro equipo confirmado estará Leandro Mecineo, flamante campeón de Grand Prix de San Juan, lo que usted acaba de decir, y Bárbara Frisch, recientemente incorporada al Trek Bicicle Argentina. Hay otro conjunto, ¿no? Sí, hay varios. Conjunto confirmado la participación. Por ejemplo, el Satsai, el sindicato de televisión. Sí, señor. Con Facundo Crisafulli, Elvio Alborzen y Cristian Clavero. Yo también estoy medio trabadito. Y Agus del Negro. ¿Por qué me pones esos pechos tan complicados? No sé. Esos son los Instagram. También, no, 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 este es el nombre. Alborzen, Alborzen y Cristian Clavero, Clavero Tapiola. Sí. Va a correr también el equipo del gremio por el deporte con Laurino Rosas, a la cabeza que dijiste vos recién. Sí. Y Leandro Mecineo, reciente campeón del Gran Prix de San Juan, también estará en la línea de alargada. Profesionales de gamba fuerte, ¿no? Sí. Después va a estar la ciudad de Chivilcoy. Ahí está. El grupo ciudad de Chivilcoy, que son cinco. Cinco van a estar. Vienen de todo el país, ¿eh? Vienen de todo el país. Así que. Le recordamos a los oyentes y a los televidentes que estamos hablando de la competencia número noventa. Según Agustín, colega nuestro, Gómez Agujer, será nonanésima. 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 Así es. Después centésima primera, no se dice. No. Centésima no sé cuándo. El último ha explicado. Le digo, dejate, joder. Digamos, nonanésima, noventa, noventa y uno, noventa y dos. Va a haber transmisión en vivo de varios medios. Sí. Seguramente. ¿Estará multimedios, ¿no? Transmitiendo. ¿Por qué no? ¿A otro qué le parece? Sí. Me hace gamba, vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Ahí está. Yo, a ustedes le voy a dar la cámara, porque ustedes camarógrafos experimentados, corran la bicicleta del puntero. Ah, yo voy al lado del ciclista. Usted va a traer al ciclista, sí, corren, lo corren. ¿Cuántos kilómetros tiene el recorrido? Veinticinco kilómetros. Bueno, le doy los primeros veinticinco metros, y después buscamos otro camarógrafo, que yo no voy a hacer justamente, pero está bueno para ir. Siempre quisiera cubrir, mira, si no veníamos hablando en el auto, independientemente de mi situación, que estoy bastante complicado en cuanto a algunas cosas que me distraigo, tengo que reconocerlo. No, pero yo vivo... No se me había pasado, a ver, no escuché ningún, yo no lo escuché. No, y yo estaba esperando en el WhatsApp de grupos de periodistas y no, no hubo nada, nada, nada. Y esto que es el noventa aniversario de este clásico, ¿no? Si quieren entrar a la página oficial del clásico... Sí. Clásica con el primero de mayo punto com puntual. Clásica el uno de mayo punto com puntual. Ajá. ¿Sí? Ahí entran a la página, van a tener toda la información, toda la data, y enseguida ya vamos a estar hablando con el que continúa con esta gesta que empezó su papá, ¿no? Su papá. Su papá, don postivo. Su papá. Su papá, su abuelo. Su papá. Su papá, ¿no? Su papá, su papá, sí, sí, sí. Siempre tuve tuve esa duda, así que íbamos a preguntar a Matías si lo podemos tener a leer en un ratito. Estaba en la reina de laburo, también lo llamé así, pero un tipo gentil que nos atiende, así que vamos a ver que nos cuente un poco, y estaría bueno, estaría bueno poder compartir este, compartir este, este, este viaja de la nonanésima carrera clásica primero de mayo. Ahí está. Ya nos quedan diez añitos y se cumple el primer siglo y ojalá continúe, ¿no? Continúe, continúe. Yo puedo llegar hasta los ciento treinta años. Ah, qué bien. De la carrera, no, no, no. Ah, después me dice cómo va a ser la dieta todo para llegar a los ciento treinta. Me estoy, me estoy whatsappeando con la actriz argentina esta, con Mirta Legrán. ¿En serio? Sí. Con la señora Mirta Legrán. Sí. Y que me mande. Ah, que le mande la receta. Que me mande la fórmula. Escucha Mirta, qué quilombo tiene Mirta con la nieta, ¿no? Uf. Pero porque lo que pasa es que la nieta se subió al poni. Sí. Y el programa de Mirta Legrán no es de ella. Bueno, ella dice que ya no es de Mirta, es de ella. Pero pasa que la piba un poquito conflictiva. Y usted sabe, ¿se acuerda cuando era chica? Siempre estuvo de pelote. Siempre. Se le sacaba la cámara. Siempre. Pero bueno, qué sé yo. Qué ve que van a ser. Eh, por otro lado, recordamos el horario. Sí. ¿A qué hora empieza? De la, eh, no, edición número noventa de, eh, la clase que primero de mayo, organizada por la familia Postigo. Precisamente los que tienen las bicicletas, porque Postigo hay mucho. Postigo que está en la calle veinte de febrero, y España. Sí. Y también, y también hay otro en la, eh. Pero no tiene nada que ver. No, no. No, no. Esa de la España entre Mitre. No, no, no. Que yo sepa el tenés que ir. Ah, bien. Después. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Nació ahí. Nació ahí. Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Eh, igual si lo tenemos a Matías Lea, le vamos a preguntar un poquito. Eh, así que bueno, el, es el primero de mayo que arranca, el banderazo. Eh, y a partir de las ocho de la mañana. Sí, señor. Van a ser parques cerrados, los, los ciclistas afuera, me imagino que sí. Sí. O sea que el monumento debe estar, va a estar cerradito ahí. Va a estar cerrado porque justamente para que puedan circular los, los ciclistas, ¿no? Ah, ahí está. Tiene un lindo recorrido, hermoso recorrido. Grande, largo. Grande, largo, y esa subidita. Las calles, ¿Están bien las calles ahí? No. ¿Sabes que le iba a contar? ¿Qué? Que hay varios bachos por alguna zona. Bueno, capaz que le pintan la línea amarilla así. Claro, que vayan haciendo eslano. Eslano. Claro, así es. Así se llama, eslano. Ah, muy bien. Ahí está. Oye, hoy estuve con la diputada cartucha hablando eslano. ¿Qué le dijo? Muy elegante la diputada, muy elegante. Creo que es la mujer más elegante de la legislatura. Babosa por su hijo. Sí. Aparte, el nene ya está así, ya tiene un año y medio, mide un metro noventa con mi padre. Ah, miércoles. Es grandote. Es grandote. Ella también es alta. Sí. Carlito es... Hoy está un poco más flaco, pero era un roperón. Pero bueno. Está con... Que se componga rápido porque está con polipos en las cuerdas vocales. Estaba hablando así, y no puedo parar de hablar, me tengo que quedar un mes callada, me dijo el médico. Es difícil que vos te quedés callada. Le digo, tenés legislatura, tenés barrio, estás trabajando la campaña por ser intendente, tenés el programa de televisión, y después tenés que hablar con tu hijo, con tu marido. O sea, es muy difícil. Los que estamos en este tipo de trabajo, cerrar la boca, no, imposible. Pero bueno, ojalá que se componga rápido y y siga su su derrotero hacia el dos mil veintitrés, donde alguien dirá, jura por Dios de la patria, los santos, evangelios, que va a arreglar las calles, ¿bien? Sí. Sí. Entonces, intendente, ponga de música, ponga de música de éxito, también despiértese, molinati, este no es el programa de molinati, padre. Acá somos hiperactivos, el hombre es un hombre grande, ya está arruinado, eso está más jovencito. El otro le dije, así casi me tiene una piña molinati, déjate de joder, molinati. Pero bueno, eso fue un poquito la historia del día de hoy. Che, vamos, ya pasaron 10, 15 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, ya podemos llamar. Poneme un temita, un temita, y yo lo llamo por teléfono a Matías y hacemos la nota ya para cerrar el programa. Ya venimos. la foto de discos. Y el teléfono me sale en verdad. . . ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!